Un poco de norte, un poco del sur, arroz de conchas negras de Tumbes, erizo y camarón de Arequipa. La trilogía, todo dentro y nada afuera. Cuando yo estudiaba cocina, vine y puse mi currículum, me llamaron a hacer una entrevista, era una prueba como de cocinero, pues ¿no? Ese primero de ceviche y te juro que no tenía ni idea de cómo hacerlo porque siempre había trabajado en cocina caliente y nunca en la cocina fría. Hago el ceviche, lo saqué y después me voy a la cocina caliente y hago el arroz. Mi arroz fue asqueroso, no fue malísimo, horrible. Y yo sentía que había sido el mejor y mi ceviche salió mejor. No excelente, pero salió mejor. Era el ayudante, el ayudante, el ayudante. Mi chamba era exprimir limones, picar cebolla y picar ají. O sea que yo salía, sacaba la mano de la combi y las manos me reventaban porque todos los días ardían, todos los días. Yo estaba medio podrido, decía, no puede ser. Peñao, estoy en el restaurante donde quise atender a trabajar y solamente limpo ají y exprimo limón. No puede ser. Y ahí fue donde las cosas fueron sucediendo, ¿no? En un momento estaba yo en Madrid, en lo que era Astrid Gastón. Y Gastón viaja, ¿no? Y me dice, Antonio, vamos a poner la mar en Buenos Aires. Para mí fue una cosa increíble. Te quedas un año y medio y si no te gusta, te regresa nomás que no. Fue una oportunidad que tenía que aprovechar. Comencé a buscar todo el producto que podía conseguir. Y fueron apareciendo primero las almejas panopeas, las navajas, caracoles. Fueron apareciendo diferentes tipos de pescados. Hemos llegado a conseguir hasta erizo de Ushuaia desde el fin del mundo, ¿no? Creo que el trabajo de la mar, que lo hacemos muchas personas, ha sido bien valorado porque la mar es un restaurante que demuestra que en Argentina hay producto de mar y que no solamente hay carne. Agarramos una por una, oleando cada una que tiene un olor a manglar, tranquilo, suave, no muy fuerte. Si ya es muy fuerte, ya la separamos, ya no nos sirve. Después las abrimos también. Cuando tú ves que las dos balbas están limpias, entonces está perfecto, ¿no? En Argentina, alguna vez con unos amigos, llevé un wok, había parrilla, tiré mi wok y hice un arrocito y salió buenazo porque ese ahumadito quedó rico. La lente, sofreí. Una base norteña, ají panca, pesa payoloche, ají amarillo, chicha de fora, le puse cerveza negra, ají limo picado, morrones. Y cuando todo estaba como un estofadito, entra el juguito de las conchas negras. Entra el arroz. Se mezcla bien hasta que agarre un puntito y comience el arroz a absorber todo ese juguito de conchas negras. Sal, un poquito de comino, mucho culantro, casi para sacarlo, aceite de oliva, más culantro y todas las conchas negras. El ceviche de erizo no tiene que pelearse, ¿no? El protagonista siempre es el producto. El erizo no tendría que estar mezclado con la chalaca, sino vamos poniéndolo por partes para que la chalaca esté super power. Casi nada de ese tigre es solamente limoncito, el sabor rico del ají y un puntito de ajo. Se frota el ají y bota todo su aroma. Y esa cosa ácida, chalaca, fresca, con un poco de choclo se mezcla con el erizo que no hay que hacerle nada, ¿no? Y ese match es un matrimonio buenazo. Y los camarones es bien fácil. Los marinamos con un poquito de sal, ajo licuado, jugo de guión, limón. Los pasamos por un poquito de huevo. Cuando hay mucho huevo en un chicharrón, después se vuelve aguado. Y una harina, ¿no? Y la freímos. Para que el chicharrón salga rico, tiene que estar temperatura alta y después bajar la temperatura del fuego para que sea crocante y jugosito. Y la freímosa, la freímosa, la freímosa, la freímosa. La freímosa, la freímosa.